Música Mamá hacía un desayuno expreso y a veces lo licuaba con huevos y sándwiches y al final salíamos juntos. Papá se separaba de nosotros una a cuatro veces y mamá acompañaba hasta la escuela. Cuando era ya muy tarde tomábamos un taxi y así lo menos media hora lo lográbamos la hazaña que yo llegara a clases apenas en unos minutos de retraso. Muchas gracias y que tengan bonito día. Hasta luego. Música